¡Gracias! Bienvenidos a esta novena jornada de intercambio, un año más, nos vinimos para cerrar cuestiones de género. En primer lugar, quería disculpar la ausencia de sus casas grandes de su director general de programas del Instituto de la Concepción. Muy a su pesar, por una cuestión de agenda, de última hora, no ha podido estar aquí, esta reunión y esta acercada me interesa especialmente, todos los niños participan de una manera administrativa, como por el Instituto de la Concepción, y han pedido que disculpemos con presencia, como decía, muy a pesar de suyo, vosotros, todas habéis participado en nuestra agenda, y en nuestros programas, así que hemos podido tener los recursos previos, y muchos de nuestros intereses principales. Quería agradecer al Instituto de la Concepción toda la voz desarrollada y el interés y el esfuerzo que invierte todos los años, y es que uno más, en la participación de estos programas. Quería agradecer también al equipo del CENIE, el Centro Nacional de Educación Educativa, por lo mismo, todo el esfuerzo, el interés y el trabajo que han llevado a cabo para organizar este programa. Aprovecho para decir que dentro del CENIE, todo el clínico con género se ubica en el proyecto de convivencia de derechos humanos. Nosotros tenemos todas las acciones del CENIE, que están organizadas en torno a varios proyectos, tenemos nueve proyectos. Y, como digo, todo lo del género está dentro del proyecto número seis, que es el proyecto de convivencia y derechos humanos. Y aprovecho para decir que este proyecto, el año pasado, lo dirigía a Paloma de Udene. Paloma de Udene este año ha vuelto a su centro, ha estado unos años en la discusión general del Estado y el que ya ha vuelto a las aulas. Y ha vuelto a su centro y se ha incorporado Félix Salvador, que es el nuevo consejero técnico y que es el proyecto de convivencia y derechos humanos. Aprovecho para presentaros a Félix y para deciros cómo ha llevado dos meses, y ha desarrollado un trabajo verdaderamente espectacular en este tiempo que lleva con nosotros. Cuando hablamos de las cuestiones de comunicación a las tecnologías de la comunicación, cuando preparábamos esta reunión con el equipo de transmisiones del CENIE, que comentábamos, bueno, las TIC están presentes en la sociedad en prácticamente todo. Y normalmente cuando hablamos de TIC siempre, hasta la cosa que hacíamos era enumerar la gran cantidad de ámbitos donde estaban presentes las TIC, desde la comunicación, cuando utilizamos un teléfono, un whatsapp, hasta el final, etc. Quizás sería más interesante, en lugar de hablar de la presencia de las TIC en nuestra sociedad, indicar qué ámbitos en nuestra sociedad no tiene la indicación de las TIC. Acabaríamos antes, porque está tan presente en todo que, como digo, quizás sería más interesante o más ilustrativo decir en qué ámbitos uno está. Justamente por la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestra sociedad, es fundamental que los alumnos y alumnas tengan información y sean conocedores del uso de las tecnologías de la información que la comunicación. Y es por eso que hay una competencia básica, que es una competencia digital e informacional. Porque es fundamental que todos los alumnos y alumnas tengan esta competencia para poder acceder a la información, para poder acceder al conocimiento, para entender a través de la información y el conocimiento que poseen, para entender el trabajo del mundo y para poderse desenvolver. No me quiero extender demasiado, porque yo creo que ya incluso estoy ocupando más de mi tiempo, y del tiempo que Jesús Casas hubiera ocupado, me estoy estudiando demasiado y no me quiero extender más. Solo decir que nos preocupa la existencia de una brecha digital que atiende a la función de la gente. Nos preocupa que exista diferencia en el uso del conocimiento y el uso de las tecnologías entre niños y niñas, chicos y chicas, hombres y mujeres. Queremos transigir la brecha digital y por qué, por todo lo que he dicho con anterioridad, tiene repercusión en sí misma en el uso de las tecnologías, pero también tiene una repercusión posterior, posterior en el sentido de que el uso de las tecnologías implica el acceso a la comunicación, a la información y al mundo en general. Por eso tiene mucho interés que los representantes de las distintas comunidades autónomas trabajen y reflexionen en torno a estas cuestiones. Y por eso tiene mucho interés que esta formada de intercambio se centre en este asunto. Esta formada entronca con los objetivos del segundo plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la sociedad de la información. Y dentro de los objetivos que se plantean se establece el aumentar el acceso y el uso y las habilidades de las mujeres en la sociedad de la información, la presencia y la participación de las mujeres en la sociedad de la información y la presencia femenina en la industria de los contenidos digitales, aumentar el número de mujeres profesionales y empresarias con capacidades TIC, servicios públicos digitales por parte de las mujeres, en fin, es un granísimo estudio. Confío que estas formadas sean fructíferas, estamos muy contentos de que tengan lugar y nada más, desearos un buen día de trabajo y agradeceros de nuevo la participación de todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.